Yo no me cuelgo mal a riño, joder, lo que pasa es que contigo me confundí y me equivoqué Yo no rebo la riño mal porque siempre la quiero llevar bien Depende de lo que haya que esconder, se me raya la base, no mi nivel Sigo en pie, yeah, sigo en pie, hoy, mañana, al igual que ayer Al igual que ayer, maricón, pues entiende, presta la atención Eres un cabrón, te ponen la siñonera, pues te va a hacer falta para guardar tu riñón Ahora vengo sapeando, maricón, conmigo evita el cruce Yo ya te la puse, con el polito de Valle, yo el valle de Mui y tú solo el valle de Leverkusen Tienes conjuntado, genial, es un normal, te hace falta unos zapatos rojos para conjuntar Está normal, hermano, está normal, y yo que te paso con la mano en el cuello ¿Acaso ha dormido mal? ¿Querés ayuda? ¿O asegurar en un médico? Pero para ti no hay, porque es privado y público no será Manasín, te preocupas, así me pongo cuando tu madre me la chupa Ahora yo te voy a matar, vengo de loco porque con la regla de tu madre me voy a camuflar La clavo mal, me da igual, esto es literal Vivo en un mundo literal, te voy a enseñar Dentro de esta celda tú solo eres una celda Dentro de mi celda va pa'l bar Yo, si te ha faltado decir, joder, dentro de mi celda dale al link Penoso a que si, Calvin Klein Si, eres Calvin, si Klein Ey, ok, ¿qué me estás contando? Niñato, la verdad que tú eres un cipote Ey, la verdad que eres perfecto Eres la fusión de loring con en sí serpiente pero con bigote Pero no sé que yo soy puro Te tapeo mucho más crudo, más crudo Y tú con esos bajeros hermanos Que tienes más boques tus tazeros que tu culo Y ahora que te voy a contar Si tengo todo esto Si te arrepiento No es un go-pity Yo la juego como el City Tienes los zapatos que se ponía el típico friki ¡Tiempo, chaval, un ruido! ¡Tiempo, chaval, un ruido!